Polémica por exclusión de Upegui en Consejo de Medellín. Briseño afirmó que la Procuraduría pide que pierda la curul porque su papá ya fue nombrado en un cargo directivo. Un nuevo reclamo hizo el concejal de Medellín, Juan Carlos Upegui, a la solicitud de la Procuraduría General de la nación de destituirlo de su cargo. El edil consideró la medida como un exabrupto y una forma para reducir la oposición a Federico Gutiérrez en la capital antioqueña. La Procuraduría solicita que se me destituya como concejal de Medellín por ser hijo de un profesor de carrera, un exabrupto, comentó el excandidato a la alcaldía de esa ciudad en su cuenta X. También dijo que lo que realmente quieren es darle un golpe a la democracia y eliminar la oposición al alcalde Federico Gutiérrez. La publicación de Upegui generó la inmediata respuesta al concejal del Centro Democrático en Bogotá, Daniel Briseño, quien aclaró que la petición del Ente de Control Disciplinario se debe a que su padre, Carlos Alberto Upegui Mejía, fue designado como rector encargado del Colegio San Lorenzo de Aburrá de la ciudad, 22 días antes de la inscripción de candidatura de su hijo. La Procuraduría pide que usted pierda la curul porque su papá fue nombrado por Daniel Quintero en un cargo directivo antes de que usted se escribiera como candidato a la alcaldía de Medellín, manifestó Briseño. Además, dijo que el nepotismo y el repudio por la ley se paga con la pérdida de la curul. El pleito se generó luego de que el Ministerio Público emitiera concepto favorable para que haya una declaratoria de pérdida de investidura, ya que estaría inhabilitado cuando presentó su candidatura de cara a las elecciones de octubre de 2022.